Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil VIKAS Más apuntando con los pies de allá si Como muy muy fóspedas Ya por ahí si Y después de todas maneras yo voy a hacer un un barrio Ah, esto es ¿Esto puedo abrir? Si digo, de todas maneras ¿Tú tienes maquita? No, yo soy El padre de un padre de uno soplado Ya Se supone que hay que mirar la cámara, ¿no? Noche de paz Noche de amor Llegueme 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 Sigue, 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 después lo puedo cortar Ya estamos grabando Vamos Con esto sigue así Si Ya ¿Ya? Dale Buen 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 Nooo Noo No No Lo Noo Se supone que hay que mirar la cámara o no? A ver, a ver, a ver, a ver... No, 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 no... Qué jura, qué jura, qué jura, qué jura... Qué jura, qué jura, qué jura... ¿Qué jura a mi hijo? ¿Qué más? ¡Ya! ¡Ya! Aquí, aquí es algo bueno este video ¿No? ¿Más te vale? ¿Podrías salir tus sentos grandes para poner? Mira, hay un arpa en el saco ¿Tú vas a ir por ahí? Se supone que hay que mirar la cámara, ¿no? Si, hay que mirar la cámara Un poco de manera синcronica Seipura ¿Verdad? ¿Dónde está tu puerta? Mira, las grillas. Y es un diagnóstico de la cámara No son scrapes Si, hay... I cross food